Música Acá hay una gallina de la vecina que viene acá y pone un huevito chiquito así Y yo le tengo miedo Y ahora voy puesto espejo por todos lados a la puerta de la casa Porque pone unos huevitos chiquitos Y le iba a decir a la señora que le acomode la gallina Haga alguna cosa con la gallina para que la devore Porque eso no sirve Si pone huevito chiquito Yo agarro y lo quemo Yo lo quemo o lo echo al agua hirviendo Pongo un tarro de agua hirviendo y lo echo Cuando los hayo que la gallina ha puesto hay nomás Porque yo sé lo que dicen que viene eso ¿Si? ¿Si señor? No puedes decir es, no es, no sabe No sabe, pero todo lo conversa la gente de antes lo conversa del bicho ese Si dice que en una estancia había, había gente que trabajaba y eran, ahí había corrales para encerrar molas todo para, para traer leña de los campos Y dice que, que en un corral había 12 mulas encerradas y dice que una mañana temprano amanecieron muertas todas las mulas Y dice que el hombre había encerrado esa tarde, las mulas todas sanas, y cuando miró que estaban todas las mulas muertas, pegó la vuelta y nomás, que dice ahí está el bicho, está el bicho muerto las mulas, estaban todas muertas las mulas Si va a ser rico el bicho, porque dicen que al nacer que cría alas, pero es raquete negro Dicen que tiene que pasar 24 horas para que, porque tiene que encrocarse la gallina Para que nazca el bicho, con el calor de la gallina, como sacar poito, lo mismo Dicen que cuando está debilitada la gallina, cuando le dan poco comida, entonces el huevo ese No, 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 si la gallina come bien, no, pero si la gallina sufre hambre, lo larga al huevito ese Por eso le digo Es de tener miedo Porque la mata a la persona cuando la mira Lo mira antes de que él le miró la persona y lo mata La mata la persona Tenía una fuerza que lo mataba el bicho ese, con los ojos. Vaya, no sé de creer o no creer. Cuando vieron que las mulas estaban muertas, dicen que fueron a buscar un espejo. Todos llevaban el espejo. Y ahí lo mataron en la puerta, en la puerta donde estaban las mulas. 12 mulas mato. Después lo hallaron muerto. Dicen que vuela. Negro. Un bicho negro que vuela. Dicen que tenía una caladura el palo. Ahí estaba metido. Estaba muerto por el espejo. De creer y no creer. Porque si existe, no es lindo. Por eso yo todos los televisores los pongo al frente de la... al frente de la puerta de la casa. Espejos todos. Cuelgo la puerta de la... que dé a la puerta de la casa. Es el prevenido. Sí, señor, hay que ser prevenido para vivir. No, no, no. Sí, señor, hay que ser prevenido para vivir. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.